Contrabando Es tan solo de un niño Pedro Herrera Monroy es su nombre Y Miguel Figueroa es un padrino Carretera que bajo ya tengo Añoquesco y también Cimatlán ¿Tú que viste pasar a Pedrito Con las cargas para el capitán? Hoy tan solo recuerdos me quedan De los hombres que vienen y van El destino que nada perdona Figueroa ya lo comprobó Él pensaba tan solo en traiciones Y a Pedrito nunca le pagó Aquel niño también era hombre Y en su pecho guardaba rencor Y arriba San Bernardo que también es pueblo Una noche se acerca Pedrito Don Miguel le vengo a cobrar Figueroa contesta enojado Pedro nunca te voy a pagar Y es mejor que te largues Pedrito O a la cárcel te voy a mandar Aquel niño sacó su pistola Y en el pecho le dio al capitán Figueroa cuando iba cayendo Su pistola intentaba sacar Pero Pedro con mucho coraje Con tres tiros lo fue a rematar Carretera que bajo ya tengo Ay yo que estoy también Sin matlán Tú que viste pasar a Pedrito Con las cargas para el capitán Hoy tan solo recuerdos me quedan De los hombres que vienen y van A la cárcel No, con la cárcel Gracias por ver el video.